Tiene prestancia y figura nacional e internacional. Gracias por estar, Alejandra. No, gracias a vos, Ger, por invitarme. Muchas gracias, Gerardo. Es que me dejás, cuando nombrás tantas cosas, me asusto. ¿En alguna mente? No, lo que pasa es que he pasado, por ejemplo, en el IERAL, sí, fui investigadora en un tiempo, después estuve en la Fundación Novo Millenium, sí, consulta internacional. ¿Cómo viene toda esta serie de proyectos que la Nación está promocionando como si fuera la dueña del paquete de lo que se hace en Córdoba, cuando sabemos que la Nación le debe a Córdoba y muchas de las obras se hacen con caja propia, no? Sí, bueno, hasta ahora, cuando comenzó la gestión, el gobernador Schiaretti, empezamos con unos acuerdos a nivel de Nación, donde se suscribieron una serie de compromisos, muchos de ellos tienen que ver con el tema de las cloacas, cloacas Río Cuarto, San Francisco, Córdoba, y otras obras de infraestructura, pero bueno, sí está bastante, en algunos casos no ha transferido plata y en otros las transferencias son muy lentas. La verdad que yo diría que a nivel nacional me parece que, bueno, les ha costado mucho ajustarse, no sé si no tenían bien claro lo que estaban heredando, pero sí es cierto que asumieron una serie de compromisos que lamentablemente no se hicieron efectivos y la provincia, como el gobernador Schiaretti, es de una sola palabra y había dado la palabra de salir, además porque nosotros en materia de infraestructura es una deuda pendiente, no? Toda América Latina tiene un problema de infraestructura, nosotros deberíamos estar invirtiendo casi el 7% del PBI en materia de infraestructura y estamos invirtiendo escasamente el 1 o al 1.5 al 2% de infraestructura, quiere decir que los déficit que tenemos, ya sea cloacas, ya sea las cuestiones pluviales, sea carreteras, que son cuestiones básicas para el desarrollo de un país, uno no puede pensar ni imaginarse que uno va a lograr el desarrollo productivo de una región y el desarrollo del empleo, la mejor calidad de vida de la gente, si no realiza estas cuestiones básicas, o sea, el tema de no tener cloacas es increíble, en la ciudad de Córdoba que no tengamos cloacas estamos en el 2018 y todavía no tenemos cloacas. ¿Y Córdoba? Córdoba. Yo me acuerdo que en esto de que me contabas la historia, cuando yo me fui a trabajar del 2001 al 2003 aproximadamente a Honduras, Tegucigalpa, que es una capital, primero es uno de los países más pobres de la región, Honduras, Nicaragua y Haití son los países más pobres, Tegucigalpa que tiene una geografía que es toda montañosa, sin embargo tenía cloacas, y yo me desesperaba que venía Córdoba capital, y Córdoba capital lo tiene, y hoy las vamos a tener gracias a que la provincia se puso este tema al hombro y dijo, no puede ser, tenemos que seguir adelante, pero como eso te digo, como todo lo que es la ruta 36, que es un compromiso, todo lo que es la circunvalación, uno se imagina, hoy, ayer tuvimos, antes de ayer tuvimos nosotros un evento muy interesante, que se llama, vinieron la gente de UNOPS, que es un organismo de Naciones Unidas, e hicimos un seminario para presentar el tema de participación pública-privada, que es una modalidad nueva, digamos, desde el 80 que está vigente en otros países, pero para nosotros, a raíz de que hace muy poco se sancionó la ley, es una modalidad nueva de contratación a los fines de acelerar la ejecución de las obras públicas o la prestación de servicios, y que tiene una articulación entre el Estado y el privado, el privado sale a buscar financiamiento, el público, digamos, decide la construcción de una obra, licita, y los privados se presentan, cada uno con su financiamiento. Y algo distinto a la tradicionalidad de los créditos internacionales, que la provincia haya conseguido menos intereses que la nación. Sí, 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 la verdad que... Bueno, es que la provincia de Córdoba... ¿Por qué pasa eso? ¿Vos hablo a nivel de interés? Sí, porque tiene una solidez fiscal que está muy robusta. ¿Superior a la nación? Sí, obviamente. Obviamente. De hecho... ¿Y por qué la provincia a veces para pedir el crédito necesita el aval de la nación? Porque justamente, bueno, esa es una estructura que está... O sea, nosotros debemos salir a buscar un préstamo y si nosotros comprometemos como garantía de pago nuestra coparticipación a nivel nación, es que tenemos que pedirle autorización a la nación, primero que ella priorice que nuestra decisión de salir a buscar un préstamo para realizar una determinada... Sano de garantía, claro. Claro, me dice que sí, aunque nosotros ponemos la coparticipación, pero claramente ellos tienen que ser... Nos tienen que dar el aval, nos examinan los documentos, nos aprueban la forma de negociación, etcétera, etcétera. Alejandra, en esto de... En esto de la cuestión de géneros, que hoy está tomando una envergadura notoria, incluso la nación tiene un proyecto. Contame. Sí, es un buen tema el que está estomacando porque, bueno, yo sé que algo dijiste, digamos, fui afectada en una lista donde supuestamente cuando el presidente Macri sacó el decreto donde los familiares no podían estar ocupando cargo público, en la provincia de Córdoba, digamos, algunos medios televisivos y después periodísticos sacaron una lista y en la lista la única mujer que salía en la lista era yo y identificada por mi relación en pareja con el ministro de Finanza. Perdóname, de eso hablé en este programa. Ah, bueno. De eso hablé. Sí. Porque si hay alguien... No es una lison, que es una realidad, porque lo estamos diciendo, y te están viendo 23 canales. Si hay alguien que es totalmente autorizada porque vos no pediste, a vos te pidieron, porque en tu profesión, te lo dijeron recién las funcionarias radicales. Sí. Sos admirada. Eso ha sido una opinión producto de bajeza. Pero parte, pero a lo que voy, independientemente discutir ese decreto, sino es parte de una sociedad machista que procede de esa manera, porque perfectamente podrían haber salido diciendo que él era pareja mía, por lo tanto él debería haber sido. Claro. Y no, es el revés, porque subyace la idea, y a esto voy, que esto va a ser un proceso cultural y que tiene que ver con este proyecto de ley que se está hablando a nivel nacional. Porque subyace la idea que nosotros, las mujeres, somos las personas débiles, las frágiles, las que estamos subordinadas al varón, el carácter de superioridad. Pero no lo digo malamente, es histórico esto. O sea, evidentemente, hubo un montón de años en donde hasta nosotros mismos quizás hemos educado a nuestros hijos de una manera machista. Vos, nene, andás a trabajar, vos, nena, ayúdame en las cuestiones de la casa. Cuando las cuestiones domésticas... Compartate bien que viene papá. O compartate bien que viene papá. O fíjate cuestiones que me dio mucha gracia los otros días cuando un otro medio periodístico dijo, fíjate en el truco, el macho es el más fuerte, la hembra es la segunda. Y cuando hablan de que el 40% de las mujeres, perdón, yo no tengo nada, y a la verdad digo, es muy bueno que introduzcan el voz y escuchen a las mujeres en el gobierno. Pero en general, estamos en... Están, porque yo hoy, gracias a Dios, ocupo el cargo de secretaria a nivel de Estado de Planeamiento y Modernización en el gobierno de la provincia de Córdoba, pero siempre están en una posición secundaria, subordinada a la decisión política. Pero hay una intención internacional de revertir la cosa. Obvio. Chile, Brasil, parece decir... Pero es que es evidente que se viene, porque venimos de muchos años de lucha y trabajo y de perseverancia y revalidar nuestros saberes y hacer miles tragos para poder desarrollarnos profesionalmente y tener a la familia. Pero a veces el entusiasmo, el entusiasmo produce equívocos. Leí una declaración de una dirigente del feminismo diciendo que ayer la que no tenía que trabajar era la mujer y los hombres sí porque era el día de la mujer. No, bueno, no voy a hacer referencia. Eso ya hay. No, pero justo, bueno, tiene que ver un poco con el proyecto de ley que está el gobierno nacional promoviendo. Yo no creo que el cambio de esta cultura machista provenga de que yo le diga a alguien que si vos te enteras que tu par que es varón gana menos que vos tenés este procedimiento, etc. Yo creo que para hacer, provocar la transformación de esta sociedad machista hay que apuntar y apelar herramientas que haga que cuando el empleador, empleador o empleadora, mire a alguien para ocupar un puesto de trabajo, el género sea neutro. O sea, a mí no me importa si es mujer, si es varón, si es... Ahora decime, y la misma ley de cupo, ¿no es discriminadora para los dos sectores? Bueno, en una sociedad machista la ley de cupo, yo lo dije en un artículo recientemente, opera lamentablemente en forma de obstáculo para todos aquellos que queremos y tratamos, luchamos para ocupar un cargo político porque si la sociedad machista es la que decide quién está en el cupo, obviamente. Pero mira, voy al proyecto que se está hablando ahora que es el BOGA y que dice las mujeres van a tener el mismo nivel salarial que el varón. Perdón, eso toda la vida estuvo en la ley, la 20.744 estuvo siempre. Ahora, no es mucho mejor, yo le pregunto a las mujeres que trabajamos y que tenemos familia, no es mucho mejor que me digan, ¿sabes? Si vos vas a tener, tenés un bebé, el empresario te da un lugar, no solamente tenés tu licencia por maternidad y extendemos también a una licencia por paternidad para que el padre también pueda colaborar. Así es. Y a su vez, esto hace la protección de la familia y no puedes tener un lugar dentro de la empresa donde yo puedo trabajar y ver a mi bebé que está cuidado o pongo una guardería o pongo una salacuna. Ya hay instituciones que lo hacen, ¿no? Ya hay organismo. Pero eso es lo que el Estado debe promover. No decir de nuevo lo que ya está. En la 20.744 lo dice siempre, igual trabajo, igual remuneración. Entonces, no me cambia nada. Ahora, si yo le digo, ¿saben qué? A las mujeres o aquel que sea padre o tenga la tutela de un niño tiene el derecho a que su empresario le dé un lugar, un ámbito para cuidarlo. Tiene el derecho a tener un ámbito físico que es un espacio chiquito para que yo lo pueda amamantar si quiero. En los diversos estamentos en los que estás o estuviste, notaste discriminación en el Consejo de la Magistratura. No, no, no. Bueno, yo he sido muy particular, soy muy peleadora y como me siento como muy sola, pero muy sólida. Pero quiero decirte que cuando yo empecé a ser consultora internacional en la década del 90 y yo viajaba tanto porque me mandaban a distintos países, cuando fui al colegio de uno de mis hijos para hacer la inscripción, el colegio le dijo no puede inscribir a su hija porque su mamá no duerme todos los días en su casa. Yo digo, ¿eso no es una cultura machista? ¿Qué tiene que ver si yo salía a trabajar y realmente gracias a Dios que salía a trabajar porque era jefa de hogar, jefa de hogar para que la gente la entienda así como yo o como otro, yo era la que traía el sustento a mi casa. Si yo no salía a trabajar, mi familia no tenía ingresos para subsistir. Pero digo, como esas pequeñas cosas que son las que determinan que la sociedad es la machista y no se va a cambiar eso porque yo diga en una ley todos somos iguales a la ley porque la constitución ya lo dice. Tenemos que provocar cambios culturales que solamente se van a producir cuando haya herramientas o instrumentos que haga que cuando la persona, yo me pongo al frente de una persona en un puesto de trabajo a mí no me importa su género, me importa su actitud, su capacidad. y si esa persona va a ser mamá porque... Ahora, ¿el Estado contribuye a eso? Córdoba lo está haciendo. Córdoba lo está haciendo. Córdoba lo está haciendo. La Nación con esta declaración me parece que mucho tiene... ¿Me acompañas al cierre, Ali? ¿Cómo no? Vamos.